¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Hola, 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 pacheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire y bueno, pacheros, pues en este video vamos a ver cómo ganar el maquillaje y sí, que llora, ¿vale? Que están viendo ahí en pantalla, que es un maquillaje que la verdad que está bastante bonito porque es un maquillaje animado y además que lo tenemos totalmente gratis. Entonces vamos a ver cómo lo podemos ganar, qué es lo que hay que hacer para obtener lo demás. Obviamente es totalmente permanente, ya nos queda ahí para siempre en nuestra cuenta, pero antes que nada, pues ya sean ustedes ahí en la descripción, les dejo el link para que se unan al grupo de WhatsApp y también ahí están los demás enlaces para que me sigan en las otras redes sociales si es que quieren apoyarme ahí y también, también pues a que me ayuden descargando Vigo este link que les dejo en un comentario fijo, simplemente se van a ese link. Cuando entren al link, pues los va a llevar a lo que sería la Play Store y luego en la Play Store pues lo descargan luego entran a Vigo, se lo quedan con su Facebook y me siguen, ahí me encuentran como Chachovipaca y todas las noches hago directos y demás. Entonces, bueno, pues más rato podemos jugar. ¿Listo? Entonces, bueno, pues vamos a entrar por aquí rápidamente, ya sean ustedes, por el momento vayan dejando también su like y si son nuevos, pues suscríbanse, activen y esa campanita que día a día vamos siendo un poquito más. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a ver, le damos acá en Villa del Disparo que va a estar desde el día 10 hasta el día 23 de Diciembre. Le vamos a dar por aquí y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para ganar el maquillaje. Aquí tenemos lo que sería pues nuestra Villa del Disparo. Ya habíamos tenido un evento muy parecido en donde nos sacamos la playerita de Wi-Fi. Yo sé que ustedes recuerdan cuál es la playerita de Wi-Fi blanca. Aquí fue donde nos la sacamos. Fue un evento muy parecido. Por aquí tenemos misiones diarias en donde podemos obtener lo que serían pues daditos. ¿Listo? Por iniciar sesión, por eliminar 13 personas, sobrevivir más de 15 minutos, viajar en auto, que es cuando llegamos aquí a esta partecita, a esta esquina de la Villa del Disparo. Y la otra es compartir. La de compartir es muy fácil. Simplemente le pican ahí en compartir y ahí pues simplemente le dan X y ya la misión está. Ah, estas misiones de compartir aquí en Free Fire siempre están buggeadas y son fáciles de hacer. Ahorita pues como ven pues tengo ya lo que sería mi Villa nivel 1. Si tocamos por aquí pues vemos que al nivel 2 tenemos unas recompensas que es comida, ticket de oro y ticket de arma royal. Y luego cuando ya tenemos la Villa nivel 3 pues las recompensas son ticket de diamante. Tenemos por ahí de estos fragmentos universales y tenemos lágrimas que es un maquillaje. Ahorita lo vamos a estar ganando. La verdad que está bastante bonito. Tenemos 52 daditos para ahí. Entonces, bueno, pues comencemos. Aquí que hay que hacer pues ir girando y girando los dados y lo que va a pasar es que el robot va a ir dando vueltas. ¿Listo? Algo que les recomiendo muchísimo es que mientras el robot vaya dando vueltas y va ganando, digamos, puntos pues vamos a ir mejorando de una vez las tiendas que se pueden mejorar. ¿Listo? Que van apareciendo para mejorar. Aquí otra cosa les digo es que viajen a una Villa donde ustedes sepan pues que está súper bien. Por ejemplo, esta Villa que es la Villa de mi Cuenta Secundaria pues yo ahí ya saqué el maquillaje y como ven pues da bastantes puntos porque la tengo en nivel 3 incluso la tengo mucho más que en nivel 3 ahí como ven ustedes en los pasos pues son incluso de 200, 135 da bastantes, bastantes puntos y bueno pues miren por aquí ya podemos arreglar esta tienda podemos arreglar esta, esta bueno, hasta ahí me alcanzó. Entonces, bueno, pues voy a empezar a darle vueltas, vueltas, vueltas a todo esto. Hay que ir arreglando todas las tienditas alrededor de la Villa y pues cuando se arreglen todas las tienditas va a ir subiendo de nivel la Villa ¿Listo? Entonces, bueno pues vamos a hacer un cortecito por aquí cuando ya la tenga en nivel 2 volvemos. 2000 años más tarde Y como ven por aquí, bachilleros pues ya acabamos de subir la Villa al nivel 2 y ya tenemos el ticket de Armas Royal tenemos alimento para Mascota 3 alimentos y tenemos 2 tickets de Oro Royal ¿Listo? Entonces ahí ya nos sube un poquito más de puntuación y seguimos dando vueltas ¿Listo? Aquí pues ya lo que tenemos que hacer es mejorar la Villa 3 veces ¿Listo? O sea, subir de nivel 3 veces todas las tienditas Entonces la verdad que sí aquí sí se nos come un poquito más de puntos y un poquito más de vueltas un poquito más de dados pero pues haciendo las misiones diarias la verdad que dan bastantes dados y no está tan difícil de hacerlo ¿Listo? Yo sé que muchas personas ya lo hicieron y demás igual si ustedes ya lo hicieron pues igual me lo dejan en los comentarios y espero ahí que apoyen con su like que la verdad que no les cuesta nada y para los que no lo han hecho pues hagan lo que la verdad que les queda bastante bastante fácil el evento está muy fácil hay bastante tiempo y pues el maquillaje la verdad que está bonito Bueno chicos como ven por aquí pues ya al mejorar las tienditas pues ya empezó a salir lo que sería como una partecita ahí en la parte de la terraza o de la azotea como les llamen ustedes si ustedes me dan en los comentarios como le llaman a esta partecita de arriba de la casa pero bueno pues yo le llamo acá en Colombia le decimos terraza entonces en la parte bueno aunque esto sería más un techo porque no hay como una forma de llegar ahí pero bueno digamos miren a la hora de mejorar pues van saliendo ya como unos tanquecitos ahí arriba pueden ser no sé tanquecitos de agua tanquecitos de electricidad qué sé yo unos paneles solares ahí para cuidar el planeta puede ser entonces bueno cuando ya eso empieza a salir es porque estamos muy cerca de subir la villa al nivel 3 listo entonces vamos a hacer muchos más puntos para seguir mejorando a ver mejoramos por acá es que ya pide demasiados puntos cada mejora de cada digamos casita pide bastantes puntos entonces bueno vamos a seguir seguimos dando uff qué dos tan malo seguimos dando vueltas muy bien tres daditos más aunque con los 30 dados que tengo está suficiente como para sacar el maquillaje listo vamos a seguir fíjense que aquí y cuando mejoramos una casa pues también mejora mucho la puntuación que tenemos al frente listo creo que ya es como la última vuelta para mejorar o creo que después de esta hay que hacer otra la verdad que no recuerdo muy bien voy hasta la base de las granadas ya podemos arreglar por aquí las granaditas muy bien sigamos sigamos a ver qué pasa voy a darle unos giritos ahí sin mejorar sin mejorar a ver qué pasa a ver si podemos mejorarlas de una vez seguimos ya está la estación del auto esto me gusta ay fíjense cuando llegamos aquí a la estación del auto es cuando pasa lo de la misión que nos estaban diciendo ahorita listo lo que les está diciendo ahorita de viajar en auto esa es la misión no es que nos tengamos que meter a una partida valerroyal ni nada de eso para andar en auto no es esto es hacer esto dentro de este modo de juego o dentro de este minijuego porque en sí no es un modo de juego sino un minijuego van a ver que por aquí ya tenemos la misión a ver misión misión y ahí lo tenemos listo viaje en auto nos dan dos daditos a ver mejoramos esto a ver si ya con esto ya estaría no nos hace falta una más nos hace falta una más vamos a mejorar acá mejoramos todo mejoramos todo y aquí en este uh ya 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 mejora de la villa ahí la tenemos lágrima maquillaje tenemos el ticket y el fragmento universal confirmamos y sí lo que pasa es que a ver mejoramos acá y ya le sale un ventilador lo que pasa es que yo en mi cuenta pues yo después de ganarme el maquillaje pues yo seguí jugando entonces eso debe ser por eso es que la tengo así tan full y fíjense que sí cuando pasamos al nivel 3 se convirtió todo en hielo vale se convirtió todo en hielo dejó de ser verano y se convirtió en hielo la verdad que me gusta más en verano pero bueno igual vamos a ver confirmamos acá y bueno pues chicos pues ahorita lo que vamos a hacer es aquí en el inventario pues vamos a sacar lo que sería el maquillaje listo a ver acá lo tenemos vamos a ver que tal se ve creo que este maquillaje ahí está y miren se ve por el casco pero no vamos a quitarle el casco para que se le vean los ojos a ver ahí está fíjense como se ve de bien lo que sería este maquillaje pero no te pongas a bailar no te pongas a bailar que estás llorando y uno no baila llorando a ver a ver con este cómo se ve se ve muy extraño este este que sí tiene los ojos solos muy bien a ver es que con gafas no puedes llorar con gafas con esto sí puedes llorar a ver con esto puedes llorar claro porque los pepinos ahí le están haciendo llorar entonces a ver con la máscara se ve bastante chistoso así con la mascarita con esta se ve bien se ve bien porque como la mascarita es azul el conejito lloran ay este se ve bastante bien se ve muy bien fíjense ahí pero es que no bailes que estás triste y muy bien se ve bastante bien la verdad Pachero sin maquillaje les recomiendo que lusaquen es bastante fácil simplemente hacen las misiones se ganan todos los daditos y demás y fíjense que ahí nos vemos como estamos llorando y en las partidas y demás pues mantenemos llorando así toda la partida la verdad que el maquillaje está muy muy bueno y además que la primera vez que Garena saca un maquillaje así como con esa interacción pues ahí está el maquillaje este de los rayitos que son como rayos de si rayos literal rayos de energía hay otro maquillaje que también sobresale un poquito que es como en 2D y demás pero pues este es totalmente gratis y este de lagrimitas así saliendo todo el rato pues nunca lo habían sacado un saludito por aquí para Sat y ahorita si nos vemos hasta un próximo video espero les haya gustado el video sobre todo la información que se hayan entretenido un rato y pues los invito a que me ayuden con la descarga de Vigo este link que está ahí en la descripción y también en un comentario fijo me ayudan demasiado simplemente picar el link descargan Vigo me siguen como ChachoyPack se lo quedan con su Facebook y pues ahí me acompañan en los directos listo si no tienen tanto espacio pues véanse un directo por unos 5 minutitos y ya lo pueden desinstalar y así me estarían ayudando muchísimo nos vemos hasta un próximo video espero y dejen su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio nos vemos chao chao chachoyPack 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 chachoyPack